¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Oye, quizá estás pensando en decorar también el interior de los muebles altos, pero no sabes cómo. Es normal porque hay tanta variedad que uno a veces no sabe qué elegir. Yo voy a darte dos propuestas que creo que pueden mejorar mucho el interior de tus muebles altos. La primera es elegir todo el interior en color madera. A juego puede ser, por ejemplo, con una de las encimeras o con las torres de enfrente. Esto también provocará que desde las mesas y las barras que tengas cerca, toda la parte de abajo la veas bonita, la veas vestida. Y sobre todo, cuando abras este tipo de muebles en el interior, fíjate qué bonitos hacen en madera. Y mi segunda propuesta es que ilumines alguno de los muebles. Qué bonito queda cuando los muebles están iluminados como en este modelo. Puedes elegir iluminaciones laterales y en los estantes está muy bien. Pero a mí la que realmente me gusta es la iluminación que viene aquí atrás, en el estante trasero. La que nos propone nuestro fabricante de cocina Santos. ¿Por qué? Porque tú ves el mueble iluminado, la luz sube y baja por la parte de atrás. No te molesta en los ojos ni da demasiada claridad. Sin embargo, cuando esta cocina por la noche está así con esta iluminación ambiente, queda perfectamente. Así que ahora ya sabes, dos técnicas nuevas si quieres darle un aire diferente a tus muebles nuevos. Yo soy Daniel Colino y espero que este vídeo te haya servido. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!